Bueno, estamos con Mayalen, que ha venido con su amacho y además le hemos visto con una hojita, que esta hojita no es nada más ni menos que la carta para los reyes magos o el orenchero. Mayalen, has venido con la Má a elegir los regalos de este año, ¿a que sí? Sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Me ha gustado el scooter de Baby Born. Y el traje. ¿Y juegos vamos a pedir también este año? No sé. ¿Y qué más has visto, por ejemplo, en la tele que te gustaría que trabajas en los reyes o en el orenchero? La peluquera de Baby Born, la peluquera de Nenuca. Vale, ¿y vamos a pedir algo más? No sé. Lo que nos traigan, ¿no? Sí. ¿Se portan bien los reyes? Sí. Sí. ¿A quién escribes tú más, a los orenchero o a los reyes? A Papá Noel. ¿A Papá Noel? ¿A ninguno de los dos? ¿A Papá Noel? Y también a los reyes. ¿Y por qué te gusta Papá Noel? Porque viene a mi casa. ¿Viene a tu casa? Sí. Pues nada, a ver si nos trae muchas cosas, ¿vale? Vale. Bueno, estamos aquí con la madre Mayalen. Bueno, muy buenas. ¿Cómo se portan los reyes magos o el Papá Noel? Nos ajustaremos este año a las expectativas, a ver si no piden mucho y bueno, y nos podemos ajustar por el tema de la crisis. Eso te iba a decir, la crisis también le influye a Papá Noel y a los reyes. Hombre, ya sabes que los niños por pedir que no quede, entonces somos los padres los que tenemos que un poco decirles hasta dónde, pero bueno, sin quitarles la ilusión. Ellos pueden pedir y luego somos los papás los que tenemos que ajustarnos al bolsillo. También les asesoráis un poquito sobre lo que pedir, sobre todo a lo mejor pues también juegos educativos, aparte de lo que son los lúdicos, por ejemplo, por así decirlo. Sí, pues por ejemplo, a ella le gustan mucho las muñecas, pues no pedir cuatro o cinco muñecas, pues pedir una muñequita y el resto pues repartir entre juegos un poco para agudizar la mente, para jugar en familia, pues un poco de todo. Sí. Hemos visto que a Mayalen le gusta Papá Noel, también en reyes le caen cositas, le traen cositas a los reyes, sí, donde los itachis, donde los itachis tienen sus regalitos, donde su tía también, o sea que repartimos un poquito. Pues nada, muchas gracias.